En este vídeo vamos a resolver el octavo problema de la serie de problemas propuestos sobre el mínimo común múltiplo que se encuentra en tareaspros.com Vamos entonces a continuación a hallar el mínimo común múltiplo de 2, de 6 y de 9 Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a primero a descomponer cada uno de estos números en sus factores primos Entonces tendríamos 2, tiene mitad que es 1, 6, tiene mitad que es 3, 3 tiene tercera que es 1 y 9 tiene tercera que es 3 y 3 tiene tercera que es 1 Entonces tenemos que 2 es igual a 2, 6 es igual a tener a 2 por 3 y 9 es igual a 3 a la 2 Entonces tenemos que el mínimo común múltiplo de 2, 6 y 9 va a ser igual a los comunes y no comunes con su mayor exponente En este caso observemos que el 2 se repite en el 2 y en el 6 Pero como vamos tiene un exponente 1 entonces lo colocamos 2 a la 1 por Y observemos que el 3 se repite en el 6 y se repite en el 9 Pero recordemos que lo cogemos con el mayor exponente En este caso cogeríamos entonces 3 a la 2 Si efectuamos esta operación tendríamos 2 por 3 a la 2 que es igual a tener 2 por 9 es igual a 18 Entonces 18 es el mínimo como múltiplo sea, es el menor número que los contiene a los 3 Los invito a continuación a nuestro siguiente video donde vamos a resolver más ejemplos sobre cómo hallar el mínimo común múltiplo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!